La Universidad Miguel Hernández se ha lavado la cara durante el verano. Las obras de remodelación de aparcamientos o el ajardinamiento de algunas zonas han avanzado mucho en agosto para evitar molestias a estudiantes y trabajadores. Que los obreros han trabajado todo el mes de agosto se hacía evidente nada más entrar en este parking de la Universidad Miguel Hernández. Más plazas de aparcamiento, bien señalizadas, más grandes, zonas asfaltadas que hasta ahora eran de tierra y una nueva salida que hace más ágil transitar por el parking. Se han incrementado nueve plazas, se han puesto dos accesos en lugar de uno para facilitar la circulación y se han puesto también el aparcamiento principal en espiga, inclinado a las plazas, para facilitar la maniobra de aparcamiento y, además, se ha ampliado el tamaño de las plazas un poquito para que se pueda aparcar de forma más cómoda y salir del coche de forma más cómoda. El Vicerrectorado de Infraestructuras ha impulsado las obras durante las vacaciones para evitar molestias a la comunidad universitaria, tanto en el campus de Elche como en el de Sant Joan d'Alacant. Ahora que el acondicionamiento del parking está casi acabado, queda pendiente el ajardinamiento de zonas como el edificio Arenals. Durante este mes de agosto también se ha informado de las ofertas para construir un nuevo edificio departamental en el campus ilicitano. Se han presentado 24 propuestas.